En primer lugar, lo que quiero es felicitar a todo el personal que participó de estos dos procedimientos. Destacar, como lo venimos haciendo desde que iniciamos la gestión, en cada uno de estos grandes procedimientos, muchos de los cuales ocurrieron en esta hermosa provincia de Misiones, destacar el compromiso de los efectivos, la responsabilidad y el profesionalismo que han mostrado con los resultados que hemos venido viendo en estos primeros nueve meses de gestión. También nos parece sumamente importante el hecho de que hay tareas investigadoras que muestran un seguimiento de personas, de movimientos, de vehículos, que terminan en incautaciones como estas, que son realmente muy significativas en la lucha contra la narcocriminalidad. Destacar que, evidentemente, en esta zona la cooperación con la justicia es muy buena, tanto en Oberá como en Corrientes, me parece que también hace a la calidad de la investigación y al seguimiento de las causas y a la vinculación también entre hechos. Eso también me parece importante para destacar para lo que es nuestro rol como auxiliares de justicia y que siempre necesitamos de jueces y juzgados que de alguna manera nos orienten y nos motiven para que las investigaciones tengan también resultados y eso es también parte de la motivación del personal, además del apoyo que podemos hacer desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y bueno, también destacar que hemos tenido la información de que en el curso de estos nueve meses ha habido una incautación por parte de la Prefectura Naval únicamente de 61 toneladas, 61.000 kilos, frente a 53.000 kilos del 2019, todo el año 2019, lo cual muestra un esfuerzo muy grande y un muy buen resultado que es importante destacar con pandemia en el medio, aislamiento preventivo y obligatorio, con todo el freno a la circulación que implicaron sobre todo los primeros tres meses de esta emergencia sanitaria. Así que insisto con la importancia de destacar el trabajo realmente enorme, el esfuerzo enorme, el compromiso enorme y también la calidad humana que nos ha manifestado el gobernador de todas las fuerzas federales y también de la Prefectura y seguramente se extenderá un poco más sobre eso. Así que muchas gracias.